Para el director del Instituto Municipal de Planeación y Competitividad de Torreón, Eduardo Holguín, para fortalecer el desarrollo y atender los problemas de la laguna, ha faltado voluntad política y recursos económicos. Sin definirse sobre la creación de un estado de la laguna, el funcionario municipal explicó que faltan acciones metropolitanas para resolver los problemas comunes en los municipios de la comarca lagunera. Lo que creo es que se requiere que tengamos los mismos reglamentos y los mismos programas. Por ejemplo, tengamos un programa de director de desarrollo urbano común, tengamos un programa de movilidad común, o sea, otro PIMUS, ¿no? Claro que fracasó el del Metrobús. Que tengamos un programa de movilidad, que tengamos un programa de desarrollo urbano, de ordenamiento ecológico, así. No se necesita burocracia, no se necesita crear órganos burocráticos. Desde mi punto de vista, se necesita voluntad de los alcaldes y de los gobernadores para hacer programas comunes. Por su parte, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, Marco Cortés, dijo que su partido no apoyará la creación del Estado 33 de la República y, al contrario, solicitarán al Ejecutivo Federal que destine mayores recursos para la región. Eso hemos exigido al presidente López Obrador, que apueste más recursos a La Laguna. No es válido, como tiene hoy los delimitados de recursos al Ayuntamiento de Torreón y a los ayuntamientos de Gómez y Lerdo. Aunque la idea de hacer de La Laguna una entidad de la República tiene varios antecedentes históricos, actualmente existen dos iniciativas. Este viernes se llevó a cabo una reunión al que acudieron ciudadanos interesados en participar en la creación del Estado de La Laguna. Derrick Vaquera, Meganoticias.